Este viernes se llevó a cabo la sesión de trabajo denominada Impulso a la Empleabilidad en Buenos Aires. El objetivo de esa sesión fue impulsar acciones de articulación para la empleabilidad en el Cantón, en el marco del Sistema Nacional de Empleo, y participaron personeros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto Nacional de Aprendizaje y de la Agencia Nacional de Empleo, a partir de una coordinación hecha con el despacho de la diputada Sonia Rojas y la Alcaldía de Buenos Aires. Durante la actividad, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, presentó la oferta programática del Ministerio en materia de empleo, entre ella el Programa Nacional de Empleo y el Sistema Nacional de Empleo. En la convocatoria hay representantes de diferentes organizaciones comunales y sectoriales, entre ellas síndicos, representantes de la Cámara de Turismo de Buenos Aires, representantes de asociaciones de desarrollo y de productores de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur, del Grupo OBOP, también de Pindeco, así como representantes de la Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad de Buenos Aires y de distintos comercios del Cantón. En el espacio, cinco mujeres emprendedoras del Cantón aprovecharon para presentar sus emprendimientos a los asistentes.